Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que el 25 de agosto empezó la gira de RBD. Perroni, Dulce María, Anaí, Christopher, Cristian Chávez se juntaron de nuevo para dar inicio a la gira y pues no decepcionaron, les gustó mucho. Ustedes creen que Dulce María y Maite Perroni han sido criticadas por lucir gordas, pues es que comparado con Anaí, a mí no me lo parece, pero pues Maite solo tiene 3 meses de haber dado a luz a su hija y aún así tomó el riesgo y la responsabilidad de iniciar la gira, porque como ya sabemos Anaí sigue teniendo problemas en el oído y Maite y Dulce son mamás y cada una ha vivido un proceso diferente, creo yo. También el vestuario de Cristian Chávez con RBD desató críticas y polémicas en redes porque por fin él se siente libre. Todos sabemos su preferencia sexual y pues él no tiene ningún problema con eso. Además prometen pues llenos de asistencia en todos los lugares donde se van a presentar. Simplemente en El Paso, Texas asistieron 50 mil fans provenientes tanto de Estados Unidos como algunos lugares de México. Christopher Uckerman dijo después de tantos años juntos nuevamente y que estemos tan cerquitas todos. Dulce María también dijo gracias por recordarnos, gracias por no olvidarnos. Además Anaí compartió en sus redes sociales el backstage, pues que ya había llegado el gran día del concierto. Anaí y Christopher Chávez dedicaron una canción a la comunidad LGBT+. Además llevaba su bandera del arco iris en su micrófono. Aprovechó para criticar las políticas anti-LGTB del gobernador de Texas, Greg Abbott. A Anaí se le cayó el micrófono cuando le tocaba hacer un solo. Las canciones más ovacionadas, ser o parecer, enséñame, otro día que va. Y en esas aprovechó Dulce María y Anaí para repetir algunas cosas que hacían hace 15 años. Por supuesto que en las redes sociales existen comparaciones y datos que se viralizaron. Recordando pues el fenómeno que fue a RBD hace 15 años aproximadamente o más. De que todos andan locos y esperando pues este reencuentro todavía, ¿eh? Aunque ya empezó la gira, pues cada quien está esperando la oportunidad de verlos en acción. Ustedes que opinan al respecto, comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!